Bueno pues pasó, pasó el fin de semana de motos en Chiviona y no ha sido poco. Yo creo que, yo recuerdo, me parece que de las veces que he visto más motos en Chiviona en mi vida. Vamos a hablar con el portavoz de la policía local, Chemari Galvez, que nos va a hacer un balance de cómo ha ido ese fin de semana. Chemari, buenos días. Hola, muy buenos días. Me alegro de volverte a encontrar por aquí. Igualmente. Cuéntame, ¿cómo ha sido ese fin de semana? Que empezó, yo creo que empezó desde el miércoles ya, ¿no? Sí, empezó desde el miércoles. Nos cogió justo a pies cambiados porque estábamos todavía casi recogiendo todo en la feria. Y eso a nosotros nos costó un poco porque, claro, había que abrir una vía, una arteria, como es para nosotros la avenida de Visturión. Y proceder al corte o cierre y a la señalización de lo que es la zona, digamos, donde se reúne toda la movida motera. Y bien, la verdad es que nos ha sorprendido porque, como comentas, ha habido muchísimas personas, incidentes han sido numerosos, pero relativamente controlados. Por suerte no hay que levantar ningún accidente grave. Y, de hecho, avanzamos ya. Ha habido dos accidentes con heridos, algo que en un fin de semana suele ser normal, ¿verdad? Y la verdad es que nos alegramos. Bueno, multas, supongo, por inflaciones de tráfico, ruido y eso. Sí, es lo más común. Se han puesto cientos de incontenios expedientes por inflaciones en materia de tráfico. Y lo que más molesta a todos son el ruido que provocan algunos moteros, que se han puesto 85 inflaciones, que se denuncian por denunciar ruido. No por tráfico, sino que se denuncian por los programas de ruido. Sí, porque, claro, hay que entender también que esos horarios en los que hay que respetar el silencio son los horarios en los que se han incumplido, ¿no? Supongo. Exactamente, exactamente. Nosotros entendemos que es una fiesta de los moteros. Entendemos que sus motos producen ruido. Una cosa es producir el ruido de la moto y otra cosa es el típico petarreo constante y continuo. Tenemos algunas zonas en las que tenemos que evitar con respeto hacia los vecinos, que se ha intentado en la medida de las ocasiones y hay ocasiones en las que es posible. La dificultad de eso radica muchas veces en las que no hay un preparativo para realizar esa acción. La acción se realiza y dura 10 segundos y no hay más gente en cada esquina para comprobar cuál de las mil motos que hay allí ha provocado eso. Ojalá pudiéramos tuviera tanta gente para poder identificar y denunciar, pero en la práctica tenemos que ser consecuentes y denunciamos lo que vemos y las motos que vemos. Es fácil quizás de controlar un poco en Chiviona porque el motero se sitúa, hablo de aglomeraciones, en 2.3 máximo de la localidad, ¿verdad? Sí, en este aspecto está más o menos concentrado y si apostamos en Inicio por un corte del paseo, del paseo marítimo, que fue algo llamativo, algo que ha sido criticado porque no se extrañaba mucho de que pudiera ser efectivo. Sí, sí, se ha criticado mucho eso, ¿eh? El corte de la banda de la playa. Claro, entendemos que eso, por las dos partes. Había algún bar que criticaba que iba a tener menos clientela y había muchos vecinos que decían que necesitaban descansar, ¿vale? La policía actúa para todos y también por la presencia de la seguridad. Y no era normal que una vía tan estrecha como es en nuestro paseo marítimo, que ojalá fuera muchísimo más amplio y pudiera tener una acera amplia donde discurrieran los peatones y, a su vez, paralelamente pudieran discurrir las motos, pero no lo tenemos. Entonces, tenemos que pensar que ya se han producido a cien de otros años y había que reducir un poco esa siniestralidad y, por lo tanto, pues se apostó por eso. A tenor de lo que ha ocurrido, de las felicitaciones posteriores, porque, de hecho, muchos moteros nos han felicitado porque han podido pasear por la banda de la playa y han podido estar de una forma tranquila paseando y, sabiendo que había otras zonas en las que podían disfrutar a sus formas de la moto, pues entendemos que ha sido positivo. A raíz de aquí tenemos que pensar si otros puntos, otros núcleos hay que hacer lo mismo o qué hay que hacer para evitar, pues, una concentración masiva de personas y, sobre todo, que sea seguro, ¿vale? Porque no podemos permitir que el año que viene tengamos que lamentar un accidente muy grave con alguien implicado. Tenemos que intentar evitar eso. De alguna forma, tenemos que ponerlo en balanza las dos cosas, la diversión y, de hecho, el descanso y la seguridad. Bueno, hay para todos los gustos opiniones en este aspecto, claro está. En cuanto a afluencia, supongo que vuestro balance es también, como yo decía al principio, de los años que más motos se han concentrado en Chipiona, ¿no? Sí, 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 ha sido llamativo. Todos decíamos lo mismo. La gente, sabiendo de una pandemia, tenía ganas de fiesta y se sabía que esto iba a pasar. No tenemos control de aforo aquí, en esta actividad, pero sí se veía que, como todos los decimos, no hemos visto. Había muchísima gente, muchísima gente. Chemari. En los dos sitios, tanto en la zona, digamos, del pase marítimo, como en la línea de Sevilla, incluso en la avenida de Jerez. Sí, sí. Chemari, el motero, por regla general, es una persona educada, respetuosa y que cumple las normas. Digo por regla general, porque, claro, son tantos los que vienen que, visto las incidencias que me estás contando, yo creo que eso lo debíamos destacar también, ¿verdad? El motero, el 99% de los moteros se manifiesta y acude y disfruta con muchísimo respeto al vecino, con muchísimo respeto a su edad, cuida mucho todo. Lo que ocurre es cuando tú concentras a muchísimas personas, pues hay un ese porcentaje de vejas negras, pues también está ahí presente y es llamativo. Pero la verdad es que pensemos que las miles de personas que se han concentrado, ha habido muchísimos requerimientos, ¿vale? Requerimientos porque hay en vía pública, requerimientos por intervenciones con licencia, por identificaciones, por accidentes, por detenidos, por imputados. Había muchos requerimientos, pero pensemos también que ha habido muchísimas personas, ¿vale? En fin de semana de verano, concentrados, concentrados, no hay tanto, ¿vale? Distribuidos durante toda la localidad, sí, pero concentrados en una zona haciendo la misma actividad, no hay tanto, ¿vale? Por eso mismo las cifras son llamativas, pero decimos que estamos concentrados todas en un tipo de actividad y en un tipo de gente que viene buscando lo mismo, buscando justo eso. Claro, y después lo que pasa, rezan noticias y salen noticias en algunos medios de comunicación de alguna pelea, de alguna trifulca que haya. Exactamente. Y nos sale el 99%, como tú has dicho, pues lo hemos llevado estupendamente y la verdad es que no ha habido ningún tipo de problema. Pero bueno, esto sabemos que es así. Yo creo que ya a estas alturas los ciudadanos deben de entender y saber, y sobre todo los que estamos aquí, que a estas cosas, bueno, pues nos tenemos que acostumbrar desgraciadamente y la prensa, alguna parte de esa prensa lo que vende es eso. También indiscretamente. También las redes sociales hacen mucho y el que se grabe un vídeo de una fuerza de cuerpo seguida actuando, pues se multiplica por 100 lo que ha habido cuando una pelea como esa, pues hay muchas veces, muchos fines de semana en verano. Y no nos llama la atención porque creemos que no ocurre, pero bueno, nosotros actuamos y sufrimos. Así que vemos que es lo mismo. De hecho, nos ha llamado mucho la atención de que la actuación, exceptuando esa puntualmente, desde viernes, el resto de actuaciones ha sido un comportamiento tranquilo. El motero, hay muchos moteros jóvenes, pero también hay muchos moteros adultos, otros responsables, lo que viene es a disfrutar de su hobby. Pues como yo digo, bendito mes de mayo para el campeonato de España del Gran Premio Ciudad de Jerez, porque nos trae, bueno, pues una lluvia económica impresionante y de trabajo a mucha gente de la localidad. Aunque a otras como vosotros, bueno, pues os trae de cabeza mucho trabajo, pero bueno, una cosa lleva a la otra y afortunadamente ahí sí que rompemos la estacionalidad que tanto queremos. Así que que nos falte nunca ese Gran Premio de Jerez. Es una del año, no sé, ¿cómo es el precio? Eso. Gracias, Chemari. Venga, pues... Por cierto, ¿tú eres aficionado a las motos? No, la verdad es que no. No disfruto de ello, ¿no? Bueno, pues nada, estaremos en contacto con todo lo que viene, que no es poco, además. Vaya mes de mayo, que tenemos, ¿eh? Vaya mes de mayo. Sí, sí, sí. Vamos a estar entretenidos y va a ser la antesala al verano, con mayúsculas. Va a ser un... Sí, sí, va a ser como una previa, un entrenamiento con las salidas profesionales extraordinarias, con la romería del Pinar, con... Bueno, en fin. Muchas gracias, un abrazo. Venga, un saludo. Hasta ahora. Un saludo. Hasta ahora.